Este lunes comenzó el plan de alimentación de Colonia del Sacramento con 430 personas inscriptas para recibir las viandas. Bueno, teníamos inscriptas 430 familias, 430 viandas en realidad, son menos familias, para entregar a partir de hoy lunes 7 de junio. Bueno, como ya habíamos anunciado previamente, elabora las viandas el Ministerio de Defensa, la gente del batallón de acá de Colonia del Sacramento, con insumos proporcionados por INDA e Intendencia de Colonia, y bueno, hemos armado un operativo que consta en tres clubes de la ciudad, en el Club del General, donde estamos ahora, en el Club Real de San Carlos y en el Club Otogul. El plan de alimentación estará funcionando hasta octubre o noviembre de este año. Quienes necesiten acceder a recibirlo deben inscribirse en las oficinas del Mides de Colonia. En las próximas semanas se ampliará a otras localidades con viandas congeladas y canastas de alimentos. Esto cubre Colonia del Sacramento. Sí, nosotros después vamos a reforzar con viandas congeladas que van a llegar y con canastas de alimentos en las otras localidades. Actualmente en todo el departamento de Colonia hay alrededor de 20.000 ciudadanos que perciben diversas prestaciones del Mides. Muy bueno, con este programa de alimentación, en realidad no tenemos el registro puntual, van surgiendo necesidades todos los días. Sí, a través de todos los beneficios de las prestaciones que da Mides en el departamento, llegamos a casi 20.000 personas. Y las localidades que más ayuda tienen es Colonia del Sacramento y Carmelo. Bueno, Juan Lacaze también. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.